A tan solo tres semanas de que inició la vacuna contra la influenza, en el estado de Guanajuato la jurisdicción sanitaria número uno ya ha aplicado más de 57.401 dosis de una meta de 119.184 biológicos a aplicar en toda la jurisdicción que abarca los municipios de Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Felipe, San Diego y Ocampo. Luis Alberto Rodríguez Rangel, coordinador de enfermería, comentó que hasta el momento solo se está inmunizando a adultos mayores, menores de edad y personas que presentan alguna enfermedad grave. Hasta el momento la meta de jurisdicción sanitaria son 119.184 dosis y de estas se han aplicado al día de hoy 57.401 dosis. Es correcto, sí, ahorita nos estamos apegando a lo que es la política nacional, solamente a estos grupos de edad. Ya seguramente cuando terminemos de aplicar esta meta, pues seguramente por ahí va a haber también a la población que no presenta ninguna de estas comorbilidades. Afortunadamente en los últimos años se ha presentado una buena respuesta por parte de los ciudadanos para ser inmunizados contra la influenza. Actualmente la prioridad es vacunar a las personas adultas y a los niños, quienes desde los seis meses ya pueden ser vacunados. Esta campaña de vacunación contra la influenza inició el 3 de noviembre y se están aplicando a los que son los grupos vulnerables. En este caso tenemos a los niños de seis a treinta y cinco meses de edad. A estos niños se les aplican dos dosis. La primera se les aplica el día cero, digamoslo el día de hoy, y la segunda dosis se les aplica hasta un mes. En el caso de los niños de treinta y seis a cincuenta y nueve meses de edad, solamente se les aplica una sola dosis, que es de cero punto cinco mililitros. En el caso de las embarazadas, también se les aplica a lo que son las mujeres que están en puerperio o que acaban de tener a su bebé. A los adultos mayores de sesenta años y más, y a la población de cinco años a cincuenta y nueve años, pero solamente que presentan factores de riesgo, como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva o personas que llevan con VIH. Y estas acciones van de la mano con lo que se menciona en lo que es la política nacional y estatal de ahorita solamente a estos grupos. En el año pasado, fueron veintinueve mil ochocientos sesenta y cuatro vacunas contra la influenza aplicadas en el municipio de Guanajuato, logrando y rebasando la meta que se tenía. Es importante mencionar que en el mes de diciembre del dos mil veinte se registraron trescientos sesenta y tres casos. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.